Con votación unánime en la Asamblea Nacional, los diputados aprobaron la actualización del digesto jurídico nicaragüense en la materia de medio ambiente y recursos naturales que contienen normas vigentes, sin vigencias y normas consolidadas exclusivas sobre la materia del medio ambiente. Las 23 nuevas normas jurídicas que se incorporan en el registro de la actualización de este digesto jurídico de la materia siguiente, registro de normas vigentes 11, registro de instrumentos internacionales 3, registro de normas de derecho histórico 8 y registro de normas consolidadas 1. Se aplicaron los nuevos criterios de vigencia de la Ley 11.12, Ley de Reforma a la Ley 963, Ley del Digesto Jurídico Nicaragüense, que produjo el traslado de 16 normas consolidadas a la norma vigente, debido a que no tuvieron reformas posteriores a la aprobación de este digesto. Se trasladaron seis normas vigentes al registro de normas sin vigencia, por ser accesoria del texto consolidado y el traslado de una norma al digesto jurídico nicaragüense con un ordenamiento jurídico ambiental que garantiza la conservación y uso sostenible de los recursos naturales. Es tarea de todas y todos trabajar por un ambiente sano y un mundo mejor, contribuyendo a una eficiente administración de las instituciones del Estado vinculadas a la gestión sostenible de nuestra biodiversidad y del cambio climático. En la misma sesión, los parlamentarios aprobaron también la actualización del digesto jurídico nicaragüense de la materia de salud que ordena todo el marco jurídico relacionado a la materia. Circumporaron 19 normas nuevas y se identificaron 20 normas que sufrieron afectaciones por normas posteriores, las cuales se consolidaron. Finalmente, los registros que conforman los anexos del presente digesto jurídico estarán conformados de la siguiente forma. Registro digesto jurídico nicaragüense de la materia de salud y seguridad social. Normas vigentes, 18. Instrumentos internacionales, 17. Normas sin vigencia o derecho histórico, 157. Normas consolidadas, 20, para un total de 212. Noticias 12, Darlen Tellez.